Hola, un saludo desde la edición número 35 del Festival de Cine de Bogotá. Acabamos de ver Translucido, una película en la cual soy productor, coescritor y en la cual también interpreto a Rubén, su protagonista, es la historia de un hombre que tiene cáncer y que eligen no hacerse tratamiento y que pone una fecha en la cual va a poner fin a su vida. Básicamente lo que tratamos aquí de tocar es el tema de la muerte desde una óptica en donde la concebimos como parte de la vida, con la naturalidad misma de la vida. En el occidente tenemos mucho que aprender con respecto a cómo nos relacionamos con la muerte porque el miedo fundamenta esta relación y en realidad, tal como me enseñó mi padre cuando le aconsecaron cáncer y nos dijo a los hijos, ya les enseñé a vivir, ahora les voy a enseñar a morir. Y de unos 5 años en vez de 2, pues así como él nos enseñó a nosotros, la muerte es parte de la vida y como tal no hay por qué temerle. Esta es una película que se filmó con la intención de generar diálogo sobre este tema porque lo encontramos profundamente relevante. Fue filmada principalmente en Nueva York, también tuvo una escena en Ecuador, una en Colombia y muestra ciertos recorridos por Ecuador. Un documentaje de micro presupuesto, una sola locación y sus alrededores, casi al 100% y los invito a que la disfruten en el marco del Festival de Cine de Bogotá en su edición número 35. Un abrazo. Gracias.